Busque la aplicación, entre inmediatamente para que usted pueda apreciar la facilidad de cómo usted, a la hora de hacer una partida de Domino, puede tener su apunte ahí seguro. Domino Apunte, y gracias también a la parranda navideña de Niponia, seguimos en vivo, desde Bonao, corazón del Cibao, sin duda alguna. Lo que rompen, pero espérate, espérate. Ya soy, Muka, tú estás rápido. ¿Cómo fue el inicio de esta aplicación de Domino Apunte? ¿Con qué objetivo? ¿De dónde la crearon? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Qué representan realmente en esta aplicación que viene a facilitar a todos los jugadores de Domino? Bueno, lo habla Jorge Martínez. Nosotros la creamos con un propósito de uno de los primordiales que se llama IMAEL. Y uno de los clientes se llama Francisco Antonio. Y entonces, para que no usen papel y lápiz, les traemos algo claro. Quiere decir que a los jugadores ya no van a tener que usar un lapicero, un lápiz papel, sino que van a tener la facilidad de esa aplicación. Hay que tener internet para bajarla, cómo se usa. Dame más o menos una idea. No tiene que tener internet para, sí, para descargarla. Pero luego, nada más la tiene que tener en su afector, la baja normalmente. Y ahí de una vez está jugando, dame la punta activa. Gracias, señores. Atención Sur Colonao, atención Canal de TV. La parranda navideña desde Villa Liberación en vivo, en el único programa que rompe, cubriendo toda la República Dominicana y el Cibao. Estamos aquí en vivo, sin duda alguna. Lo que rompe 93.9, la parranda navideña. Tenemos que informar que tenemos por ahí la grata presencia del director de Jayaco, La Ceiba, Willy Céspedes, quien siempre ha sido un aliado, un aliado del pueblo, un aliado de las comunidades, un aliado de los distritos, de las personas necesitadas. Gracias, Willy Céspedes. Está aquí con nosotros y en breve lo vamos a tener, ¿verdad que sí? Vamos a hablar con él inmediatamente. Vamos a hablar con él, claro que sí. Atención Willy Céspedes, por favor. Me dicen que Willy vino cargado de Jayaco, La Ceiba, que no solamente trajo un camión de alegría, de diversión, de muchas cosas buenas. Y de maleta también. Y de maleta también. Vino cargado de los países. Entonces vino con mucha... Aparte de compartir un ratito con nosotros, también va a anunciar algo especial aquí para los dominos. ¡Qué bueno! Ya lo metí en lío. Sí, sí, ya. Ya lo tengo aquí. Miren, señores. Como vino legal y vino cargado de rituales, por lo menos salgo a la gente de Villa Liberación. Oiga. Willy, señores, estamos aquí con Willy Céspedes, una persona que ha sido desprendida, director de Jayaco, La Ceiba. No solamente en el distrito de Jayaco, La Ceiba, que ha hecho una gran labor, un gran trabajo. Es un gran ser humano. Apoya el deporte. Apoya las comunidades. Apoya la junta de vecinos. Apoya la gente. Y está aquí, en vivo con nosotros. Así que, Willy, un placer tenerte. Dios te bendiga. Y bienvenido a lo que es la parranda navideña y este torneo parrandero. Gracias, hermanos. Buenas tardes. Agradecerles a ustedes que nos han invitado a participar en esta actividad. Y en verdad felicitarles por esta iniciativa que están llevando en las diferentes comunidades. Así se hace patria. Obviamente esto se haya perdido hace muchos años. Y que ustedes han retomado esta práctica de llevar alegría y tranquilidad a cada rincón de esta provincia. Y por qué no decir específicamente a lo que es el municipio de Bonao, que tanto lo necesitamos. Y les felicitamos. Y estamos aquí, ante ustedes, aquí apoyándoles. Y hemos traído algunos regalos que los vamos a ripar en esta actividad. Willy, hemos visto, Willy, que tú siempre has estado presente en las comunidades, en el deporte. Pero también hemos visto una persona que se preocupa también. Cuando hay una actividad, te presentas, sin importar. Te tocan la puerta y vimos que también fuiste parte de una gran actividad que se realizó esta semana en Arroyo Toro. Donde tú también, junto a la gobernadora. Así que nosotros te felicitamos por ser ese ser humano, por ser ese amigo, por estar presente. Y por ser ese personaje que representa un distrito, pero que también representa a toda la población de Bonao. Willy Céspedes es un orgullo de este pueblo. Y nosotros te apoyamos y gracias por este apoyo. Así que una palabra para estar aquí con nosotros o de pedirte, porque yo sé que tú vas a quedar un rato aquí con nosotros compartiendo. Willy Céspedes. Este es nuestro compromiso que nosotros tenemos ante toda la población, siempre está presente. Nosotros no solamente aparecemos en política, en campaña, como muchas personas piensan a veces que solamente aparecen en campaña. Nosotros siempre estamos apoyando las iniciativas en las diferentes comunidades. Y esta es una iniciativas que nosotros valoramos, porque de esta manera que las comunidades pueden compartir, se reencuentran las amistades, interactúan. Y así podemos mantener la confraternidad entre todos. Este es nuestro compromiso. Y por tantos años que hemos estado trabajando, apoyando el deporte, apoyando las comunidades. Déjame decirte que nosotros, a través de mi trabajo, nosotros desde muy pequeños, estamos en contacto directo con la población de este municipio, siendo los barrios, cada comunidad. Aquí todo el mundo a nosotros nos conoce. Somos caras conocidas. Saben que nada más tienen que poner la puerta y estamos para servirles. Porque nosotros tan solos no aparecemos en un momento de campaña. Estamos presentes porque la gente nos conoce y siempre estamos trabajando para la gente. Gracias a Willy Céspedes, sin duda alguna, que ha sido un soporte para la juventud, para el deporte, para las comunidades. Willy Céspedes, que ha venido haciendo una gran labor desde el distrito de Ayacola, Seba, se traslada donde quiera, que se necesite y siempre, como él dice, está presente. Por eso la parranda navideña, Nobel 93, la que pica, la tenemos aquí, por el apoyo que siempre le ha dado a todas las actividades que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con la población. Qué bueno Willy, y que siga así. Vamos a compartir ahora. Vamos a compartir los muchachones ahí, te tienen, para que Willy, ellos sean, no sé qué. Domino Apunte, es una aplicación, Willy, para cuando estés jugando a Domino, no tener que usar papel ni lápiz, sino que con la aplicación puede llevar tus apuntes. Sí. Gracias Willy Céspedes, gracias, gracias, señores, estamos en vivo a través del canal de TV, desde Bono, corazón del Cibao, centro del país, República Dominicana, sin duda alguna, la que rompe la parranda navideña, dale.